Esta Pueda Nueva Conción Puedo Con un cabello Estoy interesado Enti disculpa Estoy interesado Enti disculpa La 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 Estoy encantado Contigo Eres mi corazón Eres mi amor Estoy encantado Contigo Disculpa 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 Un día de tu vida Tu Encontras con el amor Verdadero Soy tu trovador Soy tu amor Tu trovador Amor No Soy sincero Solo Contigo Puedes la veridad Soy tu trovador Durante Durante Toda tu vida No No me estoy riendo Soy tu trovador Siempre Siempre Canto Un texto Con Nueva canción Con un Un texto Un texto Un texto Un texto ¡Gracias! ¡Gracias!